Let's go chicos y chicas, los animales Anton Mother Control de Skin Club y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar tanto a los momentos más inteligentes como a los mayores fails del último torneo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos momentos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, para este vídeo se han juntado los momentos más graciosos con los momentos más inteligentes como este que tenemos aquí de Sonic. Al ser un evento algo más pequeño pero que nos va a dejar un grandísimo vídeo. Así que si queréis que haga también vídeos de este tipo de eventos por favor reventad el vídeo a like. Por cierto, menuda fina, ya hablaremos de ella. Santares que, ay ay ay, como se le ve en la cámara, ha tirado algo. Espero que fuera una botella de agua porque si es una Coca-Cola, como sabéis, es complicadísimo sacar esa mierda. Es muy, muy jodido. ¡Ay! Eso lo vimos en el vídeo de ayer. O sea, me pareció maravilloso el fake que hace de la ventana combinado con el de la Five Seven. Coge la arca, luego al final no llega a matar a nadie pero está muy, muy bien. Y bueno, aquí Big con unas bolas de acero se van a poner a defusar la bomba y ganar este mapa. Big, chavales, empezó perdiendo a cero porque a Estrasalt le dieron un mapa de ventaja por ir por Winner. El otro lo perdieron, lo ganaron 16-14. Luego Big remontó 16-13, 16-14, 16-14. Una auténtica brutalidad. Aquí Sirson con el triple buceo. Vamos a ver, Sirson. A ver, ¿tienes a apuntar ahí? Claro, o sea, al otro lado raro que esté. Puede pasar pero es raro que esté. Y ya y Big entrarán como campeones. Vale, uno para cuatro de Arial. El primero, salta el segundo. ¡Va a ser! ¡No! Se la va a hacer, se la va a hacer, se la va a hacer, se la va a hacer. Ahí lo tenemos con las últimas balas. O sea, los dejamos de estar diciendo que acaba de pasar. Que acaba de pasar. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Coño? Va a ir también al combate este de Reven con el millón. Tenemos hunt en dientes. Imaginaros que un día se pegan de oxias, yo que sé, de simple contra Zaibu. Estaría bueno, estaría bueno. Porque yo creo... Ay, que ha sacado el cuchillo. Yo creo que los rusos y los polacos nos desmontan, ¿eh? Atrás de todo europeo, la verdad. No sé cómo lo veríais vosotros. Checking Dark. Uno para dos a catorce de vida. Vale, los terroristas están en B. Ahí tienen la bomba. O sea, perdonad. Sun and Night deciden rotar a B. ¿Por qué? Qué necesidad. Qué necesidad, tío. Ay, ay, ay. Encima hace un fake y mira al otro lado donde está su compañero. ¡Jabu! Luego lo de Bowser y Aerea se saca el rabo y fuiste a saber que está imitar. Pero... ¿Pero por qué? ¿Qué hace con la cámara ladeada? ¿Qué le pasa? ¿Por qué están todos bien menos él? Configurárselo al pobrecillo. Vale. Todos los CTs están en la bomba de A, ¿eh? ¿Cómo te está? Claro, el otro está lurkeando, les habrá dado el call. Llegan los molotovs. ¡Fu! Y rotan. Es buenísimo. Es buenísimo el tanto de Sena. Tanto de Sena, solo hay uno rotando a B. Solo hay uno que está rotando a B. Claro, ya está. Está la ronda hecha. No sé quién es el hija LDBig, pero chapo. Por esta decisión. Puto chapo. Vale. Slowie. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Vale. Ojo al Rambus para colarse arriba. Perfecto. Muy bonito. Pues lo han pillado. Mapa de Mirage. Hacks. Se te han ido. ¡Se te han ido los hacks! Evidentemente no, chavales. Es un botón que sube un montón la sensibilidad y eso lo tienes profesionales para que cuando fuese la bomba empiezas a dar vueltas y no te den en la cabeza. Vale. Vale. Festival. ¿Cuántas flashes van, por curiosidad? ¿Cuántas flashes han tirado? A ver. Muy buena granada de Santi. A ver cómo lo hace X7. A ver cómo lo hace X7. Claro. Ahora van a estar atentos al otro lado. Evidentemente le está jugando muy bien. Le está jugando muy bien, tío. Muy bien. Ha aguantado perfectamente que sus compañeros de corta hayan hecho el ruido y a partir de ahí que estuviesen despistados hacen su trabajo. Ah, bueno. Y esto es espectacular, chicos y chicas. Forest tomándose su copita de vinito. En un partido competitivo. Esto no lo he visto en mi vida. A lo mejor la cerveza está peor vista, pero si te tomas tu copita de vinito está todo bien. O sea, no tengo ni idea. Pero yo cuando lo vi dije, what the fuck. Vamos a ver, Sergio, ¿qué hace? Ay, qué bien lo han hecho. Han lanzado la granada. El de atrás ha asomado. Le iba a apuntar al otro y luego asoma el de abajo. O sea, perfecto, ¿eh? Perfecto. ¿Es en serio que el espectador ha dejado eso? No puede ser. En un 18 a 18 no puedes hacer eso, por favor. Ese tío no cobra. O sea, ese tío no cobra, que aún sigue, tío. Pero ¿cuánto te vas a dar las cuentas? Pero tío, por favor, no. Por favor, no. Ese tío lo va a cobrar en su puta vida. O sea, esto no lo he visto. Pero por favor. Bueno, uno para uno. Encima la jugada está de puta madre, ¿sabes? Lo estoy flipando. El low win contra Forrest y Lecro. Están todos reventados. ¡Oh! ¡FORES! Se la ha defusado. Se la ha defusado, Forrest. Pues tómate otro sordito esa copa de vino. Te lo merece Forrest. Porque el sordito se lo hizo cuando se sacó un ace. Ahí lo comprendo. Vamos a ver, Ossie, cómo la juega. ¡Uh! Vamos a ver, Tizian. ¿Qué quiere hacer? A ver, Tizian está yendo más lento que el caballo del malo, ¿eh? O sea, yo soy el Ossie, tío, y estaría rayadísimo. Pero aún como está tardando tanto en tocarla, ¿sabes? Ossie que no te da tiempo, tío. ¡Hostias! Y yo pensaba que le había jugado como el culo. O sea, ha tardado mucho. El peor humo de la historia, pero le ha metido ese viaje encima en el último mapa, tío. O sea, flipante lo de Tizian, ¿eh? ¡Oh, no! No pasa nada. Este tipo de clip me hacen sentir bien. En plan... Les pasa a todos. Vale. Uno para dos. Bien. ¡Bien! Bien, bien, bien. Para ganar ese partido con otra complexity. Vale, Sirson se hace primero. No pueden plantar. Tizian, corre por tu puta madre. Corre por tu puta madre. Y se suicida, ¿pero qué coño? Se acaba de suicidar. ¿De verdad? De verdad. Se va a hacer el ace. Tres, cuatro. ¡Ay, lo tenemos! Pues os digo una cosa. Es complicado lo que ha hecho. Cuando ha empezado a fallar tanto, todo el mundo paniquea. Pero él no lo ha hecho, ¿eh? Menos mal que Tizian lo ha arreglado porque Kito se le ha ido la olla. Estaba básicamente retirando las armas para que no la cogieran. Y casi por eso le cuesta la ronda, ¿eh? O sea, es como que ha intentado esquivar la bala, luego no la... Eso ha sido raro. A que no va a llegar el Molotov. Va a poder defusarla, va a poder defusarla. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eso sí, Strasal ganó ese verso 3. Por eso mi fue por lower. JT, compañero. Gracias. El Sonic ha... El JT... Me lo imagino diciendo... Me la has quitado. Me la has quitado. Pues ya está, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.